Televisa presenta Vente, vamos No, no vine a tu casa para hacer esto, Matías ¿Y entonces a qué viniste, Sara? A mi casa solo vienes a que tengamos sexo Así que vamos a tener sexo No, Matías, estoy embarazada ¿Qué dijiste? No, eso no puede ser posible Pues sí, sí lo es Estoy embarazada y tú te tienes que hacer cargo Tanto del niño como de mí Tú te tienes que casar conmigo Eso sí que no, Sara Yo no me puedo casar contigo porque yo no te amo Lo tuyo y lo mío solo es sexo, pasarla bien Pero yo me tragué a ti por amor Me pediste la prueba de amor y yo te la vi porque yo sí te amo Pues yo a ti no Ni novio somos, Sara Solo es puro diversión, imagínate Yo jamás pensé en serio contigo Yo no puedo hacerme cargo de ese bebé Ni de ti Date cuenta, estamos muy chavos para tener un hijo No manches, ¿cómo vamos a ser papás? Por eso lo mejor es que te deshagas de él Mira Toma este dinero Yo te apoyo para que lo abortes No, no lo voy a abortar Tú te vas a tener que casar conmigo Yo me voy a quedar aquí a vivir contigo Tú no te vas a quedar aquí conmigo Así que vámonos Pero yo Yo te quiero que acércalo Vámonos Vámonos Matías, yo me tengo que quedar aquí contigo Porque si me voy a mi casa Y mi papá siente de que estoy embarazada Me va a matar Pues ese es tu problema Y si no quieres que te mate Hazme caso y aborta Vámonos Señora, yo Ella ya se va, mamá ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que esta niña Venga de la casa cuando yo no estoy, Matías? ¿Ya tú no entiendes? Esta niña un día te va a meter en un serio problema Así que es la última vez que la ve aquí, Matías ¿Me escuchaste? La última Sí, mamá Esta es la última vez que vienes a la casa ¿Entonces Matías no se va a casar contigo? No, Lili Él me propuso que aborte Pero yo no sé cómo Tengo mucho miedo, Lili Y creo que Matías tiene razón Si debería de abortar No, Sara No vayas a hacer eso Porque es un pecado El aborto es matar a un ser inocente A un ser vivo ¿Y eso? Es un asesinato Por favor, no lo vayas a hacer Estoy muy confundida No sé lo que voy a hacer No quiero llegar a mi casa No quiero Ay, amiga Me duele verte así en este gran problema Pero lo que sí te puedo decir Es que piensas muy bien las cosas antes de actuar Sabes que cuentas conmigo para lo que sé Eres mi mejor amiga Gracias Norma ¿Dónde anda Sara que no ha llegado? Ya te dije que se fue a hacer una tarea, Beto Una tarea Sí, me habló saliendo de la preparatoria para decirme que iba a hacer esa tarea ¿Qué onda, Beto? Ay, hasta que llegas ¿Dónde andaba Sara? En la biblioteca, papá Fui a hacer una tarea de investigación junto con Lili Son las ocho de la noche, Sara Más de siete horas haciendo una tarea No me quieras ver la cara ¿Dónde andabas? De veras, pa Estuve en la biblioteca haciendo esa tarea Como estamos casi a finales de año Pues los maestros no cargan la mano Y nos dejan un buen de tarea Espero que así sea Porque si me entero que andas de novia Así te va a ir Y esto es para las dos ¿Eh, verón? Y mucho cuidado con salirme con una tontería Porque soy capaz de matarlas a golpes, ¿entendido? Sí, sí Hijita, ven, siéntate, mi amor Seguramente tienes mucha hambre, ¿verdad? No has comido todo el día Gracias, mamá Yo comí algo en la calle con Lili Me invité una torta Me voy a mi cuarto para terminar la tarea Todas las mujeres son iguales Nada más se les suelta un poco la correa Y salen despotricadas a buscarse un novio Para que les falten al respeto Para que se las manoseen Para que las toquen bien Y ellas bien dejadotas Yo no era así, Beto Cuando éramos novios Pues no, porque yo te respetaba Pero las mujeres nunca debieron dejar la cocina Ni dárseles libertad Las mujeres nacieron para atender la casa Al marido, a los hijos No para andar ahí fumando, tomando Y compitiendo con los hombres en todo Actualmente las mujeres En lugar de ser un apoyo Se han vuelto un instrumento de perdición Para los hombres Ya terminé de cenar ¿Me puedo ir a mi cuarto? Sí, ya, lárgate Beto, yo creo que no está bien Que hables así delante de las niñas ¿Y por qué no, Norma? Yo digo lo que yo quiera en mi casa Que para eso soy el hombre de la casa ¿Qué no? ¿Qué no? Yo pienso que Dios me castigó Mandándome puras niñas sin ningún varón Sí, sin duda alguna Dios me castigó Ya no tengo hambre ¿Qué tienes, Sara? ¿Por qué estás llorando mucho? ¿Por qué? Es por mi papá, ¿verdad? Yo también le tengo mucho miedo Ya no llores Ya Déjame en paz Ya no me molestes Ya, duérmete Ya Aquí está el desayuno Para que ya se vayan a la escuela, hija Por favor Apúrate a comer ¿Y ahora qué le pasa a tu hermana? No, no sé, mamá Sara, ¿te sientes mal, hija? ¿Qué tienes, mi amor? Besito algo más, mamá ¿Y eso? Porque la torta que me invitó Lili ayer me cayó muy mal Siento muchos ascos Guácala Ay, Sara, no es posible Te voy a traer una pastilla para cortar la infección No te puedes ir así a la escuela Es que ustedes no entienden Que no deben comer nada en la calle, de veras Sí, ahora quiere que me case Y ahora quiere que me case con ella ¿Qué poco hombre eres, Matías? No puedes tratar así a Sara Menos cuando hace tantas cosas por amor Le vas a tener que responder ¿Así tú y cuántos más? Yo solo puedo Pues, ¿cómo vas? Pues, vas Matías, mi amor Pero ve cómo vienes Te peleaste Sí, con Rolando Todo por culpa de Sara Que no insiste en seguir conmigo Y yo ya no quiero saber nada de ella Pero, ¿por qué ya no? ¿Por qué ese cambio es tan repentino? Si se la viví aquí todas las tardes En la casa ¿Qué es lo que está pasando, Matías? Dímelo Está embarazada, mamá ¿Cómo? Quiere que me case con ella Y que me haga cargo del bebé Pero yo no quiero tener un hijo No me quiero casar, estoy muy chico No quiero Le ofrecié una lana para que aborte Pero no quiere Y no deja de molestarme, mamá Y yo ya no quiero saber nada de ella, nada Te lo dije, te lo dije Esa niña no te iba a traer nada bueno Te lo dije Sí, mamá, pero ahora no me reclames Ni me regañes Porque ahora necesito más de ti Por favor, ayúdame Yo no me quiero casar Ni yo quiero que te cases Y tienes razón, eres un niño No voy a permitir que desgracies tu vida Y si esa niña ve la misma escuela que tú Pues la solución al problema va a ser Cambiarte de escuela Mi maestra del sexto año nos explicó sobre la sexualidad Yo creo que a ti te está pasando algo sobre eso A mí no me está pasando nada, Vero Ya te dije, déjame en paz Tú tienes algo, a lo mejor estás embarazada Yo no estoy embarazada Sí, sí lo estás Porque a ti te pasa todo lo de las embarazadas Mi maestra me lo explicó Y si es cierto, ¿sabes cómo se va a poder mi papá cuando lo sepa? Te va a matar No, no, no estoy embarazada, no lo estoy Y tú te quedas callada y no le dices nada a mis papás Porque lo que me hicieron daño otra vez fueron los tamales calientitos que me comí Eso es lo que tengo Tú no le vas a decir nada a mis papás, ¿verdad? O quieres que mi papá me mate No, no lo quiero Pues no les digas nada, ¿sí? Sí, está bien, no les voy a decir nada Muy bien, hermanita, muy bien Porque yo no estoy embarazada Lo que sí es que estoy muy mareada Hasta mañana Sí, hasta mañana ¿Quién? Soy yo, Sara No puede ser, mamá, es Sara Por favor, que no pase Por supuesto que va a pasar La voy a poner en su lugar ahorita mismo ¿Qué hago? Y tú, vete a esconder Vete a esconder, que no te vean A ver Hola, señora Celsa ¿Está Matías? No, no está en la casa ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Pues este... Vino a buscar a su hijo Como tiene varios días que no he ido a la escuela Pues estoy preocupada por él ¿Está enfermo? ¿Por qué no ha ido a la escuela? Porque no quiere verte Porque no quiere saber nada de ti Ya me dijo todo sobre tu embarazo Y déjame decirte que yo no voy a permitir que acoses a mi hijo Que lo quieras obligar a casarse contigo No lo voy a permitir ¿Por qué no, señora? Si este bebé que estoy esperando es de él Ese hijo no debe de nacer Tienes que abortarlo Pero, señor, usted es mujer y debería de apoyarme Pero también soy madre ¿Y a quién apoyes? A mi hijo Y a ti también te voy a apoyar Te voy a dar este dinero Para que vayas de aportes Y así este es el fin del problema Tómalo Yo no quiero dinero Lo que quiero es que su hijo responda con esta obligación Que es ya tu nombrecito como lo fue para embarazarme Tú te dejaste embarazar Si ya andabas de facilona Pues te proteges Toma este dinero y vete a abortar No, no lo voy a tomar Pues qué tonta eres Toma el dinero y sigue tu camino Cambié a mi hijo de escuela para que no lo molestaras Y mira, aquí estás Y si no lo quieres, es tu problema Te quisimos ayudar ¿Tú no quieres? Pues lárgate Lárgate que sea la última vez que vienes Y tocas esta puerta Vete Sí, claro que me voy No quiero nada de ustedes, nada Lo escuchaste, Matías Porque de qué estás ahí escuchando todo Los odio, los odio ¿Qué pasó, Sara? Creo que sí debería abortar a este bebé Porque si mi papá se entera que estoy embarazada Me va a matar ¡Vente! ¡Vamos! No, no vine a tu casa para hacer esto, Matías ¿Entonces a qué viniste, Sara? A mi casa solo vienes a que tengamos sexo Así que vamos a tener sexo No, Matías Estoy embarazada ¿Qué dijiste? No No, eso no puede ser posible Pues sí, sí lo es Estoy embarazada Y tú te tienes que hacer cargo Tanto del niño como de mí Tú te tienes que casar conmigo Eso sí que no, Sara Yo no me puedo casar contigo Porque yo no te amo Lo tuyo y lo mío solo es sexo Pasarla bien Pero yo me tragué a ti por amor Me pediste la prueba de amor Y yo te la vi porque yo sí te amo Pues yo a ti no Ni novio somos, Sara Solo es puro diversión, imagínate Yo jamás pensé en serio contigo Yo no puedo hacerme cargo de ese bebé Ni de ti Date cuenta Estamos muy chavos para tener un hijo No manches ¿Cómo vamos a ser papás? Por eso lo mejor es que te deshagas de él Mira Toma este dinero Yo te apoyo para que lo abortes No, no lo voy a abortar Tú te vas a tener que casar conmigo Yo me voy a quedar aquí a vivir contigo Tú no te vas a quedar aquí conmigo Así que vámonos Pero yo Yo te quiero casar, Carlos Vámonos Matías, yo me tengo que quedar aquí contigo Porque si me voy a mi casa Y mi papá se entiende que estoy embarazada Me va a matar Pues ese es tu problema Y si no quieres que te mate Hazme caso y aborto Vámonos Señora, yo Ella ya se va, mamá ¿Cuántas veces te he dicho Que no quiero que esta niña Venga de la casa cuando yo no estoy, Matías? ¿Ya tú no entiendes? Esta niña un día te va a meter En un serio problema Así que es la última vez Que la ve aquí, Matías ¿Me escuchaste? La última Sí, mamá Esta es la última vez que vienes a la casa ¿Entonces Matías no se va a casar contigo? No, Lili Él me propuso que aborte Pero yo no sé cómo Tengo mucho miedo, Lili Y creo que Matías tiene razón Si debería de abortar No, Sara No, Sara, no vayas a hacer eso Porque es un pecado El aborto es matar a un ser inocente A un ser vivo Y eso es un asesinato Por favor, no lo vayas a hacer Estoy muy confundida No sé lo que voy a hacer No quiero llegar a mi casa No quiero Ay, amiga Me duele verte así en este gran problema Pero lo que sí te puedo decir Es que piensas muy bien las cosas Antes de actuar Sabes que cuentas conmigo para lo que sea Eres mi mejor amiga Gracias Norma ¿Dónde anda Sara que no ha llegado? Ya te dije que se fue a hacer una tarea, Beto ¿Una tarea? Sí, me habló saliendo de la preparatoria Para decirme que iba a hacer esa tarea ¿Ya hablé? Ay, hasta que llegas ¿Dónde andaba Sara? En la biblioteca, papá Fui a hacer una tarea de investigación Junto con Lili Son las 8 de la noche, Sara Más de 7 horas haciendo una tarea No me quieras ver la cara ¿Dónde andabas? De veras, pa Estuve en la biblioteca haciendo esa tarea Como estamos casi a finales de año Pues los maestros no cargan la mano Y nos dejan un buen de tarea Espero que así sea Porque si me entero que andas de novia Así te va a ir Y esto es para las dos ¿Eh, Vero? Y mucho cuidado con salirme con una tontería Porque soy capaz de matarlas a golpes ¿Entendido? Sí, sí Hijita, ven, siéntate, mi amor Seguramente tienes mucha hambre ¿Verdad? No has comido todo el día Gracias, mamá Yo comí algo en la calle con Lili Me invité una torta Me voy a mi cuarto para terminar la tarea Todas las mujeres son iguales Nada más se les suelta un poco la correa Y salen despotricadas a buscarse un novio Para que les falten al respeto Para que se las manoseen Para que las toquen bien Y ellas bien dejadotas Yo no era así, Beto Cuando éramos novios Pues no, porque yo te respetaba Pero las mujeres nunca debieron dejar la cocina Ni dárseles libertad Las mujeres nacieron para atender la casa Al marido, a los hijos No para andar ahí fumando, tomando Y compitiendo con los hombres en todo Actualmente las mujeres En lugar de ser un apoyo Se ha vuelto un instrumento de perdición Para los hombres Ya terminé de cenar ¿Me puedo ir a mi cuarto? Sí, ya, lárgate Beto Yo creo que no está bien Que hables así delante de las niñas ¿Y por qué no, Norma? Yo digo lo que yo quiera en mi casa Que para eso soy el hombre de la casa ¿Qué no? ¿Qué no? Yo pienso que Dios me castigó Mandándome puras niñas sin ningún varón Sí, sin duda alguna Dios me castigó Ya no tengo hambre ¿Qué tienes, Sara? ¿Por qué estás llorando mucho? Es por mi papá, ¿verdad? Yo también le tengo mucho miedo Ya no llores Ya Déjame en paz Ya no me molestes Ya duérmete Aquí está el desayuno Para que ya se vayan a la escuela, hija Por favor Apúrate a comer ¿Y ahora qué le pasa a tu hermana? No lo sé, mamá Sara ¿Te sientes mal, hija? ¿Qué tienes, mi amor? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes? Yo creo que la torta que me invitó Lili ayer me cayó muy mal Siento muchos ascos Guácala Ay, Sara No es posible Te voy a traer una pastilla para aportar la infección No te puedes ir así a la escuela Es que ustedes no entienden que no deben comer nada en la calle, de veras Si, ¿y ahora quiere que me case con ella? ¡No, no, no, no! ¡Qué poco hombre eres, Matías! No puedes tratar así a Sara Menos cuando hace tantas cosas por amor Le vas a tener que responder ¿Ah, sí? ¿Tú? ¿Y cuántos más? Yo solo puedo Pues cómo vas ¡Vas! ¡Vamos! Matías, mi amor, pero ve cómo vienes, te peleaste Sí, con Rolando, todo por culpa de Sara Que no insiste en seguir conmigo Y yo ya no quiero saber nada de ella Pero, ¿por qué ya no? ¿Por qué ese cambio es tan repentino? Si se la viví aquí todas las tardes en la casa ¿Qué es lo que está pasando, Matías? Dímelo Está embarazada, mamá ¿Cómo? Quiere que me case con ella y que me haga cargo del bebé Pero yo no quiero tener un hijo, no me quiero casar, estoy muy chico No quiero, le presiona a Alana para que aborte, pero no quiere Y no deja de molestarme, mamá Y yo ya no quiero saber nada de ella, nada Te lo dije, te lo dije Esa niña no te iba a traer nada bueno, te lo dije Sí, mamá, pero ahora no me reclames ni me regañes Porque ahora necesito más de ti Por favor, ayúdame, yo no me quiero casar Ni yo quiero que te cases Y tienes razón, eres un niño No voy a permitir que desgracies tu vida Y si esa niña ve la misma escuela que tú Pues la solución al problema va a ser cambiarte de escuela ¡Gracias! ¿Estás bien? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!